... Les decíamos antes de la pausa que íbamos a hablar del conflicto en la banca pública, un conflicto que por momentos ha hackeado a todo el sistema, sobre todo por la paralización del sistema de intercambio de cheques, o de clearing de cheques como se le conoce, que en su momento llegó a tener más de 100.000 cheques trancados. ¿Cuáles son los reclamos que hace AEBU rápidamente? Los bancarios públicos reclaman que el Banco de República pague por la real función a los empleados que realizan tareas por encima, dicen ellos, de la responsabilidad que hoy tienen. También exigen que se le reconozca la antigüedad a aquellos funcionarios que ingresaron al Banco de República, pero que venían desde el banco de crédito, hoy cerrado. También rechazan traslados que el gremio dijo fueron compulsivos, sobre todo en la sucursal de Maldonado, y también rechazaron un anuncio que hizo el banco de un descuento del 50% de la jornada los días que realizan estos paros que son distorsivos. Estamos recibiendo al vicepresidente del Banco, Jorge Perazo. Gracias por acompañarnos. Un gusto, por favor. Decíamos, nos comentaba recién fuera de cámaras, que los directivos del banco no están participando directamente en estas conversaciones de estas horas entre AEBU y el Ministerio de Trabajo. Sí, no hemos participado en las reuniones de estas horas, como bien dice. Es decir, hicimos reuniones conjuntamente con AEBU, con el gremio en el ámbito del Ministerio de Trabajo, varias de ellas. En las dos últimas han sido reuniones exclusivamente del Ministerio de Trabajo con el gremio. La última fue hoy en la mañana. Aparentemente existirían algunas medidas que permitirían mirar con cierto optimismo el levantamiento del conflicto. Pero, de cualquier manera, el banco no ha sido consultado sobre esa posible salida, digamos. No, todavía nosotros no hemos sido consultados. Es decir, no sabemos exactamente a qué refieren esas medidas que dan cierta ilusión sobre la solución del conflicto. Y, bueno, seguramente mañana tengamos reuniones al respecto. Pero, eso encarrando un poco los planteos que recién leíamos tiene AEBU, comencemos, por ejemplo, con los que son los funcionarios que vinieron del banco de crédito. En total, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos funcionarios? En el Banco de República son 300 funcionarios. Hay 70 en el Banco de Seguros y 30 en el Banco Central. 300 funcionarios del Banco de República vienen del banco de crédito. Vienen del banco de crédito. Es decir, el tema, el planteo que se hace es el reconocimiento de la antigüedad que los funcionarios del banco de crédito tuvieron desde su ingreso al banco de crédito, lo cual les permitiría ascender en el escalafón salarial a cifras absolutamente sobredimensionadas para la función que hoy están cumpliendo. Nosotros entendemos que eso es estrictamente injusto. Es estrictamente injusto, además, para los propios funcionarios del Banco de República. Se daría la situación de que algún funcionario del banco de crédito pasara por este mecanismo a ganar más que sus propios actuales jefes, lo cual es absolutamente... Hablamos de 300 funcionarios del banco de crédito en una plantilla de cuántos en el Banco de República? Nosotros tenemos 4.300 funcionarios. En todo el país. En todo el país. ¿Y qué es lo que sucede en este caso puntual? Los funcionarios del banco de crédito, un banco que cerró, se fundió, cobraron su despido. Es decir, el despido implica el cese de una relación laboral. Cobraron el despido y después continuaron cobrando durante todo el tiempo hasta que ingresaron a los distintos bancos un seguro de paro. Entonces, entraron en las condiciones que entraron, así se les ha respetado. Algunos de ellos han subido en su escalafón por méritos, tienen asignación de funciones. ¿Personal y qué promedio de edad tiene la idea? Bueno, hay... En realidad son... La edad, el promedio debe estar en los 40 y algo de años, un poquito más quizás. No son funcionarios jóvenes. Hay algunos que ya están a pocos años de su jubilación, de su retiro. Pero digamos... A EBU lo que quiere, si se le reconoce todo eso, usted nos decía, leí por ahí alguna cifra, usted me dirá si es correcta o no, que están ganando aproximadamente en promedio unos 25 mil pesos nominales. Hoy, estos funcionarios que vinieron del banco de crédito, esos 300, que pasarían en muchos casos a ganar más de 70 mil pesos. Sí, quizás no más de 70 mil, pero entre 50 y 60 mil pesos seguramente sí. Y eso ya es, como le reitero, más allá de lo que sus propios jefes de pronto ganan. Entonces, eso nos parece que vulnera la situación de los funcionarios, los propios funcionarios del Banco República. Nosotros, en el Banco República, entendemos que eso es absolutamente injusto, así se lo planteamos al gremio con toda claridad, pero también dijimos que nosotros no tenemos ningún inconveniente en que esto sea tratado en los directorios de todos los bancos involucrados. Hay un banco que es un poco especial, que es el Banco Central. El Banco Central ya tiene reconocido esto para los funcionarios del Banco de Crédito, no porque hayan establecido en su presupuesto un beneficio para los funcionarios del Banco de Crédito, sino que el Banco Central, como se creó con la afluencia de funcionarios de diferentes bancos, en su norma presupuestal ya tiene establecido que es necesario reconocer esa antigüedad. Por eso lo hicieron con los funcionarios del Banco de Crédito, no así en el Banco de Seguros y en el Banco República. Nosotros decimos, estamos en desacuerdo, absolutamente en desacuerdo, somos enfáticos en eso, pero si esto se resuelve a través de reuniones de todos los bancos y con la intervención de OPP, que es el elemento clave en esto, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en reconocerlo, porque así está pactado y así se lo planteamos. Pero otro de los temas que pone a EUSO de la mesa es funcionarios que están cobrando menos de la responsabilidad que realmente están ejerciendo dentro del Banco. ¿Es cierto eso? Eso refiere a funcionarios jóvenes que han ingresado últimamente como auxiliares, en el último concurso que el Banco hizo como auxiliar. Es absolutamente normal, absolutamente normal, que un funcionario entre como auxiliar... ¿Cuántos son, más o menos? Esto estamos hablando allí de unos 300 funcionarios, más o menos. No todos, por supuesto, están en esa posición, pero digo, cuando uno ingresa y tiene una tarea a cumplir, es absolutamente natural que cumpla de pronto alguna tarea de mayor responsabilidad. Es difícil también de determinarlo, es muy difícil. Nosotros lo que decimos es, se lo propusimos al gremio, nosotros en este caso aceleramos el proceso de concursos, nos comprometimos que en cuatro meses terminamos todos los concursos y ellos acceden a sus cargos por el camino natural, que es el concurso, y no es la asignación determinada de alguna forma, en forma arbitraria. ¿Qué diferencias real puede haber entre lo que están ganando esos 300 auxiliares a lo que ganarían si se les pasa a otra categoría? Yo diría que lo que al banco le podría costar eso en el año, si todos, sería alrededor de 3 o 4 millones de dólares al año. Pero por encima de eso, esta propuesta que nosotros hacemos de realizar los concursos está bien, ha sido bien acogida por un sector del gremio. Ustedes saben que el gremio tiene claramente conflictos internos, hay tres sectores claramente diferenciados, en este caso hay dos que están unidos contra un tercero. Ese tercero le pareció perfecta la propuesta, porque lo que nosotros le decimos es hagamos un cronograma de concursos conjuntamente con AEU, el banco y AEU. Ese sector que ha quedado en minoría al que usted refiere es el sector conocido como el sector articulación, muchos dicen muy cercanos, el sector más cercano dentro de los sindicatos al propio gobierno, ¿verdad? Sí, sin hacer apreciaciones de carácter político, por lo menos es el más cercano o que nosotros entendemos más cercano a lo que nosotros entendemos que debe ser la marcha. Se lo pregunto porque hay mucha gente que dice esto es un conflicto político, esto tiene que ver con la interna de AEU, con pulseadas en la interna del propio sindicato, y el presidente Mujica dijo en su momento que estaban tomando medidas más allá, o sea, demasiado fuertes para lo que realmente estaban reclamando. ¿Usted comparte eso? Sí, absolutamente. Digo, comparto lo de las medidas. En lo otro, yo no me quiero meter, si esto es un tema político dentro de AEU, creo que no me corresponde hacerlo, pues tengo mi opinión, pero es un tema muy interno de ellos. Lo que sí tengo clarísimo es que las medidas que han tomado son absolutamente sobredimensionadas para la plataforma que están solicitando. ¿Se puede hablar de algún monto? ¿Se puede calcular cuánto ha perdido el Banco República por las medidas que se tomaron en estas últimas dos semanas? En realidad eso no lo tenemos cuantificado porque el tema allí es que hay daños cuantificables y daños que no son cuantificables. Es decir, el banco puede haber perdido clientes, ¿cómo se mide eso? Es muy difícil. Nosotros tenemos claro de que el banco ha salido a tratar de auxiliar a clientes que tenían su dinero no acreditado por el conflicto de Clearing, le hemos adelantado el dinero sin ningún costo. Bueno, ese costo es medible, pero lo malo es un banco que ha venido en claro ascenso en su fortaleza, en todos los índices de rentabilidad, de liquidez, de solvencia, sufre de alguna manera un impacto con esto, un impacto que tenemos absolutamente injusto. Esa es la realidad. Seguramente muchos televidentes se pueden estar preguntando, el Ministerio de Trabajo está negociando, incluso parece haber señales de distensión en el conflicto, pero el Banco República no sabe nada de esto. ¿No puede terminar el Ministerio de Trabajo acordando cosas o cediendo en terrenos que usted nos ha contado ahora para ustedes que son irrenunciables? Cuidado, nosotros estuvimos antes de ayer en una reunión en el Ministerio de Trabajo, ellos se hicieron después dos solamente con AEBU. Nosotros hemos propuesto estas cosas que lo que pasa es que nuestro poder de maniobra es muy limitado en esto. El tema de los traslados, por ejemplo, es algo... ¿Qué pasó con Maldonado? Porque hay un hombre concretamente traslados compulsivos que hizo el Banco de Maldonado. Mire, el tema de los traslados es bien interesante. La política de traslados es una política de buena administración en el mundo, es decir, la rotación de cierto personal, sobre todo jerárquico, es algo bien interesante y muy importante de ser aplicado. El Banco dividió el país en zonas geográficas de tal manera que los traslados se realicen sin mayores costos para el funcionario, es decir, siempre están en una localidad muy cercana a la cual tienen acceso desde el lugar donde vive. En Maldonado se hicieron 60 y algo de traslados y hubo 5 cuestionados. 5 cuestionados, yo me reuní concretamente con el gremio sobre el tema, les dije, bueno, si hay 5 solamente en todos los que hicimos, vamos a analizar esos 5 casos y si el Banco transgredió alguna norma, cualquiera sea ella, nosotros echamos atrás el traslado, no hay ninguna duda. ¿Cuáles eran los cuestionamientos que hacía el sindicato en esos 5 traslados? ahí está, en uno de ellos fue de que nosotros habíamos hecho un traslado desde la subversal Punta del Este a la Intendencia de Maldonado y habíamos cambiado el horario, el funcionario trabajaba de tarde y tenía que ir en la mañana, lo hicimos porque él había prestado su aprobación, cuando fue a ser trasladado dejó constancia de que no estaba de acuerdo, cuando yo me reuní con ellos dije, muy bien, este funcionario cambió el horario, le cambiamos el horario, esto viola de alguna forma el convenio colectivo, volvamos atrás, cuando le informamos al funcionario que tenía que volver atrás dijo, de ninguna manera, yo quiero ser trasladado y nos mandó por escrito pidiendo disculpas por la molestia que nos había causado. Los otros 4, la única explicación que nosotros tuvimos es que le ocasionaban problemas familiares, esa fue la única, desde el principio se les planteó, ustedes por escrito preséntennos, cuáles son los motivos por los cuales estos 4, ustedes rechazan estos 4 traslados, nunca los presentaron, nosotros no sabemos cuáles son, el otro día en el Ministerio de Trabajo nos decían, bueno, ¿qué podemos hacer con los traslados? yo decía, lo menos que podemos pretender es que nos digan qué error cometimos, que nos informen ¿dónde están los traslados abusivos? ¿dónde están los temas gremiales que jugaron en esto? Nunca los tuvimos, no lo sabemos. Gracias por habernos acompañado y vamos a ver qué es lo que pasa en estas próximas horas. Vamos a ver, ojalá se solucione. Gracias por haber venido. Nosotros estamos cerrando por aquí, poder pensar, nos vamos a reencontrar la próxima semana con más temas de actualidad aquí en el Canal 20. ¡Gracias!